Buenos días, hoy vamos a hablar sobre un BV2, un método antidepresivo que es que da Mina. Este trabajo es para el mini capítulo 1 a cargo del profesor Carlos Rosas, del curso de Fisiología. Esta es la tabla de contenidos, vamos a contextualizar un poco sobre la depresión mayor, hablar de los mecanismos de trastiquetamina, brevemente de neuroplasticidad y finalmente la conclusión. La depresión mayor es un trastorno de salud mental que está caracterizado por una alteración significativa en el estado cognitivo, regulación de emociones y comportamiento, entre otros. Va a afectar la área funcional del individuo, puede ser educacional o laboral y en general afecta en mayormente entre 1,5 a 3 en mujeres por sobre hombres. El rango etario en donde se ve frecuentemente es entre los 15, 29 años y una persona que tiene un familiar de primer grado con depresión tiene un 40% más de un 40% de heredar este trastorno. Yo diría que la depresión es frecuente, o sea, si no la conocen por vivencia propia, yo creo que es bastante probable que sepan de alguien que sí. O sea que es frecuente, se ve, se ve con con bastante normalidad. Ahora bien, tenemos tratamientos pero no cura. La cura se puede dar a través de una terapia cognitivo-conductual que en el fondo va a ser un psicólogo que les va a entregar más herramientas al paciente para poder salir adelante. Los antidepresivos no son la cura, van a ayudar en una mejor calidad de vida, pero no van a tratar la depresión de raíz. En las terapias cognitivo-conductual, vamos a encontrar citas con psicólogos, también con psiquiatras, los psiquiatras van a dar recetas los antidepresivos, tenemos una gran cantidad de antidepresivos, hay estrés cíclicos, inhibidores en la recaptación de neurotransmisores como serotonina, noradrenalina, dopamina o la unión de serotonina y dopamina. Bien, en Chile podemos encontrar programas que van a ayudar a tratar la depresión, puedes acceder a ello a través de una consulta con un médico general en un CESFAM y después van a seguir los protocolos. Algo que se me olvidó mencionar que es importante es que la gravedad de la depresión se va a ver a través de una escala que fue creada por, bueno esta escala se llama escala de depresión de Hamilton, creada por Hamilton y dependiendo de la la gravedad de la depresión es como va a actuar el especialista en cuestión. Ahora sí, vamos con los mecanismos. Primero un pequeño contexto, la ketamina es un anestésico, dependiendo de la dosis va a ser un anestésico disociativo, puede generar alucinaciones, puede generar muchas cosas. En realidad la ketamina se usa para bastante, se ve que no afecta a una sola área de nuestro cuerpo, sino que al parecer llega al páncreas, al sistema nervioso central, diversas glándulas. Lo que a nosotros nos interesa en esta presentación es su efecto en el sistema nervioso central. Es usada también para tratar el dolor agudo crónico, al parecer la ketamina afecta en el proceso de transducción del dolor y también en uso veterinario. Pero en Chile al parecer es la ketamina, pero igual encontré videos en donde hablaban de su uso en clínicas, al parecer como anestésico, en urgencia y eso. Estas son las hipótesis, son tres, glutamaérgica, gabaérgica y luego una regulación en el crecimiento de la espina dendriítica y neurogencia. La glutamaérgica tiene que ver con que la ketamina es una antagonista no competitiva del receptor NMDA, esto quiere decir que se va a unir a él y otras moléculas no van a competir al momento de unirse a este receptor, sino que van a poder adherirse a él. Sin embargo, van a generar el efecto contrario del que se espera, por ejemplo, en este caso glutamato. El glutamato es un neurotransmisor que se libera desde vesículas. Este glutamato tiene la característica de ser excitatorio, o sea que va a promover la entrada de calcio al interior de la neurona. Pero para que el glutamato se une a este receptor, lo primero que tiene que pasar es que está abierto, ya que NMDA se encuentra bloqueado por el ion magnesio. Entonces, una vez llega la ketamina al sistema nervioso central, cuando vea, o sea, él va a notar receptores abiertos de NMDA y se va a unir ahí porque, ojo, la ketamina se une a una parte similar que el ion magnesio. Por eso también bloquea la entrada de calcio y sodio. NMDA es una molécula compleja, es un ionotrópico que es un ionotrópico, transmembrana también, y en general muy, o sea, tiene una alta conductancia al calcio. Se me estaba olvidando mencionar que cuando se une la ketamina al glutamato, esta unión en realidad, este efecto glutamagérgico, lo que va a generar es esta disociación que sienten las personas al momento de consumir la ketamina. Luego está la gabaérgica, o sea, gaba es un neurotransmisor opuesto al glutamato, es decir, que no va a generar una transmisión excitatoria, sino que más bien inhibitoria. Ahora bien, resulta ser que ketamina al parecer inhibe esta inhibición. Esta teoría se le llama la desinhibición, porque en el fondo va a bloquear este, o sea, no va a bloquear, pero no va a favorecer este efecto de gaba que en el fondo es como inhibitorio, o sea, como que va, por una parte puede hiperpolarizar la molécula, y por otra como generar que, no una respuesta excitatoria grande, como que gaba regula, regula de cierta forma el glutamato. Entonces, resulta ser que la ketamina va a llegar a la interneurona gabaérgica. Estas interneuronas al parecer son sensibles a ketamina, son mucho más sensibles, entonces las dosis subanestésicas son capaces de generar esta desinhibición. Por esta parte vemos al receptor gabaérgico, y este es un gaba. Ahora bien. No voy a entrar en muchos detalles en esta sección, pero es importante mencionarlo, porque esto va a dar pie a la plasticidad neuronal. Entonces, de alguna forma, la ketamina va a llegar a NMDA, y va a ser capaz de activar los receptores AMPA glutamáérgicos. De alguna forma, esto va a aumentar las proteínas neurotróficas, y este factor neurotrófico, que está derivado de la BDNF, va a fomentar el crecimiento de neuronas. También de las conexiones funcionales, y en el fondo, plasticidad sináptica. Ya que, de alguna forma, va a generar la síntesis de MTOR, y una vez activo este, va a desencadenar el funcionamiento de MTOR C1. Quien va a regular el crecimiento dendrítico, o sea, de la espina dendrítica, neurohigienesis, a través de una fosforilación de una quinazón. Y esto se ve, o sea, esto está respaldado a través de estudios que se hicieron en ratas. Ahora, la neuroplasticidad. La neuroplasticidad está definida como la capacidad que tiene el cerebro de poder adaptarse. Es decir, la capacidad que en el fondo este va a tener para generar nuevas redes. Ojo, la neuroplasticidad tiene una parte positiva y una parte negativa. La positiva tiene que ver con la creación de nuevas redes neuronales. Esto va a depender de un sistema en donde, dependiendo de la intensidad y, por lo tanto, también prolongación de la potenciación, es que se van a generar estas nuevas conexiones neuronales. Luego está la parte negativa, en la que trata más que nada sobre estas nuevas redes que se generan, las que no se ocupan, van a ser eliminadas. De alguna forma se van a podar las espinas dentríticas. La neuroplasticidad funciona a través de la potenciación a largo plazo, en general por la activación de los receptores AMPA. Un ejemplo son AMPA-Cainato, en donde va a ingresar, o sea, dependiendo de la fuerza del estímulo, va a ingresar calcio a la neurona y esto va a generar una cascada de respuestas. La potenciación a largo plazo tiene que ver con el aumento duradero de la comunicación entre neuronas. Esto se genera por una estimulación eléctrica alta. Y entre medio del mecanismo de la potenciación a largo plazo, vamos a tener una inserción de los receptores AMPA. Esto va a generar una mayor sensibilidad hacia el glutamato. Y dependiendo de la frecuencia con la que suceda este fenómeno, va a ser cada vez más fácil para nosotros, por ejemplo, realizar la misma tarea. Eso es lo que estemos aprendiendo en el fondo. Ahora, la parte de las conclusiones. Quiero mencionar que en este último tiempo hay un resurgimiento en cuanto a nuevos métodos de terapia y son psicoactivos. Son moléculas como MDMA, la psilocidina, que se obtiene a través de los hongos, cierto tipo de hongos. También se han hecho estudios con el LSD, mezcalina, también hay con ayahuasca. Y la idea no es como glorificar este tipo de sustancias, sino más que nada ver los nuevos métodos que hay. Porque en general la ketamina es un medicamento que actúa rápido. A diferencia de cuatro antidepresivos que normalmente hay que esperar entre dos a tres semanas, con la ketamina tenemos resultados en un par de horas. Y esto es crucial porque puede afectar de manera positiva en la vida del paciente. Pacientes, algunos que, como dije, pueden ser refractarios al tratamiento que quizás llevan años yendo a terapia y tomando antidepresivo y no mejoran. Este es un nuevo método muy rápido. Muy rápido, se ve que los efectos secundarios no son graves. En Estados Unidos la FDA ya lo aprobó. Hay un spray intranasal que se puede ocupar en pacientes mayores de 21 años. Están interesantes, la ketamina tiene un montón de funciones y una de ellas es antidepresiva. También otra conclusión de este trabajo es que... Es interesante ver cómo la ketamina puede llegar a un montón de receptores. Cuando estaba haciendo este trabajo también me puse a comparar las moléculas psicoactivas y me di cuenta que son bastante similares. Algunas comparten como este benzeno que tiene una conjugación. También es interesante que justo se diera en este tipo de sustancias que son usadas como drogas recreacionales, drogas de abuso, la ketamina que también se utiliza para la síntesis o muchas veces se mezcla con drogas como el TUSI. También es interesante la potenciación a largo plazo. O sea, no eso en realidad, sino la neurogénesis. Cómo se crean nuevas espinas dendríticas, aunque no se sabe cómo se generan efectivamente. O sea, en el fondo si esto es positivo o negativo, si tienen una malformación, si están bien. Interesante. Con esto termino la presentación. Gracias. 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 Gracias.